Yo solo quise quererte No te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo Se hace así un motivo nuevo El motivo por el que te quiero Es tu buen corazón, mi hija Quiero que tú me amanezcas Quiero que tú me trasnoches Quiero que tú me hagas tuyo Quiero que tú me derroches Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo Se hace así un motivo nuevo Quise motivar tu vientre 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 Quise motivar tu vientre